Sintoniza el día antes de las carreras, la programación Ambiente Hípico con El Yefrazo A través de nuestro canal en Youtube con noticias, entrevistas y orientación sobre las carreras en el Hipódromo Camarero No te lo pierdas, Ambiente Hípico con El Yefrazo Saludos a todos los hípicos y seguidores de nuestra programación Ambiente Hípico con El Yefrazo A través de nuestro canal El Yefrazo en Youtube Si aún no ha tenido la oportunidad de suscribirse a nuestro canal no pierdes el tiempo Y suscríbase ahora mismo dándole a la campanita de notificaciones para que esté al tanto De nuestras noticias, entrevistas y orientación para las carreras en el Hipódromo Camarero Hoy jueves 19 de Julio del 2018 estaremos analizando las carreras de mañana viernes 20 que cuentan con 8 carreras, 6 válidas para el Pule 6, la no válida Que será a eso de las 2 y 45 con 5 participantes importadas por trancas de 3 años Y también tendremos la octava carrera que será válida para efectos de premio Que se estará celebrando aproximadamente a las 2 y 25 de la tarde Donde estará Miss Andrea que va en ascenso Está número 3 Miss Andrea contra Doña Orea Charimaride Creo que Miss Andrea mañana a su primera prueba de distancia larga Nosotros tenemos un cuadro confesionado de 12 dólares 30 centavos Carrera bien complicada para el día de mañana Estuvimos analizando el programa Nosotros siempre hacemos lo posible para llevarle a ustedes la mejor información Y esperemos que así sea Vamos rápidamente al primer evento donde va a ser la base de exacta y dupleta Nosotros vamos a dar de base de dupleta y exacta a la número 2 Lucrecia Borgia La monta de Erick Ramírez Esa va a ser la base de la dupleta y exacta de primera y segunda De esa manera vamos al segundo evento a distancia de milla y un 16 Aquí empieza la hoja del Pule 6, exacta dupleta de segunda y tercera Y culmina dupleta de primera y segunda En este segundo evento va a importadas Llego a 4 años y mayores del reclamo de 27 mil Malicia reclamable a 24 mil dólares En este segundo evento voy a guardar 12 ejemplares Como primer candidato va a ser la número 4 Belamir Torch La monta de Luis Giraldo No lo ha hecho del todo mal Viene nuevamente en carrera Luis Giraldo la ha llevado a la victoria en el pasado Ya ha corrido contra Flake of the Night Que va a ser nuestro segundo candidato Con la monta de Edwin Castro Creo que esta número 4 Belamir Torch Para mí considerable De la primera a considerar El segundo candidato la voy a incluir en el cuadro Lo va a ser la número 3 Flick of the Night La monta de Edwin el Tigre Castro El peso un poco en su contra 123 libras Pero si demuestra su carrera Que ha hecho aquí en Puerto Rico Hay que considerarla un tercer candidato La que está corriendo bien Y puede faltarle respeto en este grupo La número 5 Olilla Como juego 2 La número 3 Flick of the Night La monta de Edwin Castro Con la número 4 Belamir Torch 3 y 4 en el segundo evento Eso nos lleva al tercer evento A distancia de 1.116 Aquí van importados 4 años y mayores De reclamo de 14.000 Aquí empieza la jugada del primer pool de 4 Exacta trifecta Dupleta de tercera a cuarta Y culmina dupleta de segunda y tercera En este tercer evento Voy a jugar 13 ejemplares Como primer candidato va a ser el número 2 Little Poe La monta de Juan Carlos Díaz Ejemplares que ha ido desmejorando Pero ante un grupo que para el que va a estar viendo mañana Muy superior Creo que para mañana considerable Y la monta de Juan Carlos Díaz de igual manera Segundo candidato va a ser el número 4 Video Mufu La monta de Javier Santiago Lo ponen en este grupo A la distancia larga lo ha hecho muy bien Javier Santiago le pudiera sacar mucho provecho Y voy a añadirle al número 5 Rona Weyke Que pudiera estar velando el paso Y rematar con éxito a los metros finales Y si hay una sorpresa en este tercer evento Lo pudiera hacer muy bien El número 6 Royal Meo La monta de David Rosario Mañana juego 13 en este tercer evento En el cuadro de ambiente hípico de Jafrazo El número 2 Little Poe El número 4 Video Muf Y el número 5 Rona Weyke 2, 4 y 5 en el tercer evento De esa manera vamos al cuarto evento Donde empieza la jugada El segundo pool de 4 Primer pool de 13 Exacta trifecta Dupleta de cuarta a quinta Culmina dupleta de tercera y cuarta Distancia de 1400 metros Van importadas Llego a 4 años Y mayores de reclamos de 8000 En este cuarto evento Voy a jugar 4 ejemplares Evento bien complicado Aquí se encuentra el asterisco Acompañado Para las carreras de mañana Y lo va a hacer la número 3 Lady Chela La monta de Sacha Ortiz Va a ser nuestro primer candidato Y el asterisco Acompañado del Jafrazo para mañana Ejemplar Que domina muy bien Esta distancia de 1400 metros Tiene victoria En esta distancia Nosotros la vamos a considerar De primer candidato Segundo candidato Va a ser la número 4 Ten Sistrip La monta de Israel Onís Rodríguez No lo ha hecho del todo mal Para mañana Pudiera ser la que está al frente Si no sale I'm reading something Con la monta de Juan Carlos Díaz Pudiera ser muy bien esta Tercer candidato Vamos a jugar la número 6 Prof. On My Honey Posición de afuera perfecta Y un cuarto candidato Que la vamos a incluir en el cuadro La número 5 Emblema Que en su última No venía avanzando Pero para mañana Pudiera estar más cerca De paso Y Erick Ramire nuevamente Lo hace muy pobre Que muy jugable Dejo afuera I'm reading something En que el Iman Rain Que le veo muchas posibilidades Yo juego 4 La número 3 Lady Chela Que es el asterisco Acompañado del jefraso La número 4 Ten Sistrip La número 5 Emblema Y la número 6 Prof. On My Honey 3, 4, 5 y 6 En el cuarto evento De esa manera Pasamos al quinto evento A distancia de 1200 metros Van importados 4 años y mayores De reclamo De 4000 Aquí está la jugada exótica Culmina dupleta De cuarta a quinta En este quinto evento Yo voy a jugar la línea Para las carreras de mañana Creo que para mañana Con la monta de Juan Carlos Díaz En plan que corre cerca de paso Voy a jugarla en línea Lo va a hacer el número 8 George Jamer La monta de Juan Carlos Díaz Girl Gamer Jamer La monta de Juan Carlos Díaz Está el número 8 Creo que la posición le beneficia Y nosotros lo vamos a dar De primer candidato Segundo candidato Va a ser el número 4 Birth Prof. La monta de Edwin El Tigre Castro Este número 4 Este número 4 Lo hizo muy bien Ganó su última carrera Creo que para mañana Nuevamente la monta De Edwin Castro Lo hace muy pero Muy jugable Tercer candidato Lo va a ser el número 2 Honor y Letra En plan que corre consistentemente Nicky Figueroa La pudiera sacar provecho Y un cuarto candidato Lo va a ser el número 9 Nuestra Señor Juego En este quinto evento En línea El número 8 George Jamer La monta de Juan Carlos Díaz De esa manera vamos al sexto evento A distancia de 1200 metros Aquí han importado Cuatro años y mayores De reclamo de 4000 Aquí culmina El primer pool de 4 Primer pool de 3 Dupleta tradicional De quinta a sexta Y jugada de quiniela Perfecta Superfecta Y dupleta de sexta a séptima En este séptimo Sexto evento Veo guardo Dos ejemplares Como primer candidato Va a ser el Jeffrazo Acompañado Para las carreras de mañana Y lo va a ser el número 9 Esta tutorial La monta de Sacha Ortiz Creo que la velocidad del evento También Como lo es God Black Tie Pero la posición de esta tutorial Le beneficia Sacha Ortiz Le pudiera sacar mucho provecho Nos robamos El de primer candidato Segundo candidato Lo va a ser el número 5 Grandson Tap Que lo incluimos en nuestro cuadro Con la monta de Luis Hiraldo Tercer candidato El número 1 Aranzadi Y un cuarto candidato Para completar la superfecta Lo va a ser el número 8 God Black Tie Juego 2 El número 5 Grandson Tap Con el Jeffrazo Acompañado El número 9 Esta tutorial De esta manera Pasamos al séptimo Y último evento Para las carreras de mañana En el hipódromo Camarón Donde culmina El segundo pool de 4 Segundo pool de 3 Pool de 6 Dupleta de sexta a séptima Y jugada de exacta Perfecta superfecta En este séptimo evento A distancia de 200 metros Aquí van importados Tres años Maiden de reclamo De 8000 En este séptimo evento Juego En línea El número 7 Power Hall La monta de David Ortiz Ejemplar Que lo debe hacer muy bien Para el día de mañana En línea número 7 Power Hall La monta de David Ortiz En el séptimo Y la número 4 Gerard Jamer La monta de Juan Carlos Díaz Sexto evento Jugamos El número 5 Grandson Taco En el jefraso Acompañado Para la carrera de mañana El número 9 Esta tutorial Y en el séptimo evento El número 7 Power Hall En línea De esta manera Culminamos nuestra programación Dándole las gracias A todos ustedes Que tengan como siempre Una excelente noche Y éxito Para el examen De mañana